Todo está ok, así que vamos a proceder Deja que me coja de aquí porque me siento más seguro Como prefieras Y como voy a saltar Todo está ok, así que con confianza largo para adelante Vamos allá 3, 2, 1, carito Está ok, así que con confianza largo para adelante Vamos allá 3, 2, 1, carito Vamos allá 3, 2, 1, carito Vamos allá 3, 2, 1, carito Con confianza largo para adelante Vamos allá 3, 2, 1, carito Ya ha vuelto a no tocar Ha vuelto a no tocar Le hemos dado demasiado reposo a la goma Canito, ¿qué tal? Súper bien Ya te veo, ya Ya Nola Los 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 Los